Oigan, estoy muy nerviosa, espero que esto sea la verdadera. Hay un chico que desde hace más de un año me manda regalos a Badaun. Hoy lo voy a ver en un café y aunque les soy sincera, no es, digamos, de mi tipo. Creo que la gente tiene razón, tengo que abrirme a nuevas experiencias, tengo que empezar a ver más lo de adentro, no tanto lo de fuera. Así que acompáñenme en esta cita que esperemos, esperemos salga muy bien. Estoy temblando, se los juro. Hola. Hola, pensé que no ibas a llegar. Ay, ¿cómo crees? No, yo no soy mal quedada. Hola, ¿cómo estás? Te compré un cafecito frío. Oye, una cosa, antes de empezar cita y todo y plástica y conversación y todo, ¿puedo grabar? Pues sí, pues a eso te dedicas. No pasa nada. No es que esté yo loca, enferma con el trabajo, lo que pasa es que me gusta también. Sí, no, por el tema de seguridad, hoy en día, pues sí, no, no te preocupes, todo está bien. Cualquier cosa que pueda pasar, lo que tú me pidas, todo está bien. Aquí te voy a poner. Ay, ahí se ve súper bien. Yo creo que por eso no agarro novio. Siempre se asusta porque llego con mis cámaras. Oye, pero nunca te debe faltar alguien que ande, pues, pretendiéndote, ¿no? Ay, eso está muy bueno. Está muy rico, la verdad. Te voy a ser bien sincera, ¿eh? Dime. Yo nunca vengo sola. Ah, ok. Luego me regaña mucho la gente. Me gusta como documentar todas estas cosas. Ok. Y mira, si sale algo bien y todo, pues ya luego poderla contar, platicar, está padre. Te aseguro que todo va a salir súper bien y pues qué bueno que nos ha acompañado. Hoy en día, pues, sabemos que la seguridad de la mujer es primero. Eso me gusta. ¿Cuánto tiempo? O sea, yo creo que tienes mandado unos mensajes que desde el 2022. Exactamente, sí, exactamente. Ya tengo un año, dos meses, desde que te mandé la solicitud. Normalmente los leo, los respondo, pero cuando se tratan así como de mensajes de, oye, hay que salir, oye, no sé, no hago caso. ¿Por qué? Porque es como, ajá, a veces puede tener como algún riesgo, pero no sé si te ha tocado ver en mis redes si me sigues de verdad. Claro, claro. He documentado citas que he tenido, ¿eh? Fíjate que a mí también me da así como que miedo que me grabas en alguna cita como esas, pero pues aquí estamos. Ah, ¿pero quieres? O sea, ¿estás de acuerdo? No, no, no te preocupes, yo estoy completamente de acuerdo. Eso me gusta. ¿Qué le hiciste a las flores que te envié? A ver. Oye, poca gente se pone como tan intensa y manda flores a mi trabajo. Mira, sí, perdón, yo no quería ser enfadoso contigo, pero o sea, quería darte un lindo detalle, sinceramente, porque estoy investigando. Es que cada cumpleaños, ya van dos cumpleaños que mandas flores. Y pues es que para quedarte estoy al pendiente, pues siento yo que detrás de esas cámaras, detrás de esas páginas, pues creo que hay una persona demasiado, demasiado hermosa de corazón. Ya. Te lo digo. No, y mira, por eso, por esa razón, porque tú mandas las flores y todo eso, yo dije, voy a aceptar y vamos a tomarnos un café, ¿por qué no? Porque uno debe estar abierta a cualquier propuesta. Cuéntame tú de tu vida, porque yo nomás sé lo que me mandas, o sea, lo único que necesito es que me mandas flores y que me escribes y me dices que por favor que te acepte una cita que quisieras y pones a veces hasta que quisieras casarte conmigo y que estás enamorado. No, pues espérame, primero dije un café. Pues sí, primeramente, pues quiere tener una cita contigo, si le podemos decir cita, pues no tengo nada que esconderte, sinceramente. ¿Seguro? De verdad, de verdad. O sea, nada, júralo. No, te lo juro de verdad. Si alguien jura así, es que es verdad. Ok, sí. Ok, entonces, ¿no tienes novia, pretendientas? No. ¿Andas saliendo con alguien? No, actualmente no, ya tengo, pues, más de, ya alrededor de casi dos años que, pues, nada con nadie y... ¿Por qué? Siempre trato de ser más selectivo, ¿sabes? ¿Cómo sabes que tengo un gran corazón? Lo veo, lo siento, lo siento, pues, cada vez que te veo en redes sociales. Sinceramente, sé lo que es contenido y sé lo que de verdad haces. Gracias. La verdad es que está muy padre lo que dices. Vaya, vaya. Hola, mucho gusto. ¿Qué te lo haces haciendo rico? Te lo haces haciendo de gusto. Sí, ¿qué haces aquí ahora? Pues vine a buscarte. Otra vez. ¿De dónde la sacaste? ¿Otra vez? A ver, ¿cómo que de dónde me sacó? Pero, a ver, me tantito. Disculpame, discúlpame, mira. Déjame, déjame un minutito. Ok, mira. ¿Me estás rastreando? Sí, te estoy rastreando. ¿Pero por qué haces eso? Aquí, mira, aquí estás, aquí estás. Es que por qué eres tan tóxica, ¿por qué eres tan tóxica? Cuarta silencio, Armando. ¿Qué estás haciendo aquí? Hola, mucho gusto. Yo soy la esposa de Armando. Ay, no me digas nada. ¿Dónde está tu anillo? No hay anillo, es que no somos nada. ¿Dónde está tu anillo? De verdad, ya me tienes harto, de verdad, ya me tienes harto. ¿Cómo te llamas? Me llamo Luna. Luna, mucho gusto. Yo soy Pia. A ver, yo no sabía que estaba casado. Mira, Armando, a ver. Todo tiene una explicación, mira. Bueno, Luna, te voy a decir una cosa. Yo me dedico a hacer contenido por internet. Yo estaba grabando la cita porque él... No, a ver. La debes de conocer. Tú debes seguir sus redes sociales. No soy amiga, no te equivoques. Yo no soy amiga tuya. Luna, a ver, yo te voy a decir. Yo tengo un año que recibo mensajes de él a través de mis redes sociales y yo hago contenido por internet. De hecho, estoy grabando ahorita. Cualquier persona envía mensajes por internet. Sí, lo que pasa es que él me envía flores al trabajo, por eso yo decidí verlo aquí, tomarnos un café y por eso decidí grabarlo. Normalmente, cuando acepto una cita, hago este tipo de cosas. Me da mucha pena contigo. Mira, mira, mira. Yo no tengo nada que ver. Ok. Mira, So. ¿En qué te viniste? Te sientas. No, no, no. No, te sientas y vamos a hablar. No, te sientas, te sientas, te sientas. Armando, te sientas y vamos a hablar. No, 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 no. Tú vete al carro, hablábamos en la casa. No, 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 no. Ya estoy harto, ya estoy harto. No, porque quiero que le aclare. Por eso ya no quiero estar contigo. ¿De dónde te sacó chica? Oye, mira. O de alguno de esos, cálmate, o de alguno de esos bares, escucho. No, 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 no. Ok, te espero en el carro, te espero en el carro ya. Discúlpame. Ahorita me dice que hagas el más, el más. Ella, ella siempre hace eso. Ella siempre hace eso. ¿Te puedes sientas, por favor? Es que no me da pena, no me da pena. Siempre hace eso. ¿Y tú crees que a mí no me da pena que siempre estás buscando cosas afuera de la casa? ¿Qué te pasa? Ya estoy harto de ti. Pues, ¿por qué si estás harto de mí? ¿Por qué no te vas? Porque te gusta el dinero, ¿verdad? Porque te gusta vivir bien, ¿verdad? Discúlpame, pero aquí la que manda soy yo. Sorry, no sé qué te dijo, pero él está casado conmigo. Tenemos más de... No, cállate, Armando. Por este medio. En el permiso, Armando, no te voy a quedar así de tan caballero. Por favor, ¿no? De esta manera, sé. ¿A dónde él va? No eres la única, chica. ¿Por qué haces eso? ¿Cómo sabes? ¿A través de Google Maps? Sí, a través de Google Maps. Solamente introduzco su correo electrónico y así tengo su locación. Ay, Dios mío. Oye. Así. Entonces, imagínate. Es la primera vez que lo veo. ¿Ves? ¿Te fijas? Nosotros no... Yo simplemente quise grabar eso. Ni siquiera dice que te conoce. Nosotros es ridícula, Armando. Está bien, queridas fama. Queridas fama, ahora la tienes. Ya la tienes, vamos. Vámonos, permiso, muchacha, un gusto. Vámonos, muévete, muévete, muévete. Qué chica de las tienes que estar haciendo aquí con ella. ¿Qué te pasa? Te estoy hablando, contéstame. Ay, estoy temblando, se los juro. Estaba casado. Dios. Siempre digo que es la última vez, pero juro que esta sí es la última vez. No. No. Gracias por ver el video.